Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal familia? Estamos aquí en la ciudad murallada de Cartagena y ahora vamos a mostrar un poquito de esto, de esta cultura, todo lo que se encuentra dentro de esta ciudad encerrada, porque en verdad es de una ciudad encerrada. Y una de las cosas de la ciudad murallada es la arquitectura que tiene de la antigüedad desde hace mucho tiempo y no dejan cambiar absolutamente su fachada porque esto ya se encuentra representado como patrimonio arquitectónico aquí de Cartagena y es una vaina muy bonita porque cada casa y cada lugar tienen sus historias muy diferentes a las demás. Ahora nos encontramos en la plaza de San Pedro, donde están muchas estatuas y aquí es donde hay muchas palomas, mucha gente, les tiran su maicito, sus pancitos, ahí está el resto de palomas, miren, ahí están muchas palomas abundantes. En este iglesia o parrocha y santuario de San Pedro, aquí se encuentran los restos de San Pedro de Clavel. Él fue un apóstol que luchó por los derechos humanos de los negros en esa época, sobre la esclavitud, una persona que la dio toda por su gente. Se encuentran todos los restos, se encuentran aquí en esta iglesia. Y también tienen acá la zona de mucha gente que quiera comer restaurante y en la zona de arriba se encuentra que parte como un mirador. Restaurante, también se llama San Pedro por la cuestión que está al frente de la iglesia, ahí está en homenaje de cada escultura. Estamos recorriendo todas las calles de la ciudad murallada, estamos en la plaza de la aduana y también nos estamos encontrando con toda esta belleza, como ya estamos en diciembre, época de navidad. Ya estamos aquí, ya están decorando todas estas partes, así como le están viendo. Y una cosa, vinimos en el momento exacto. Qué casualidad y qué suerte hemos tenido que encontrarnos aquí y llegar en la época de navidad aquí a Cartagena, nos encontramos con esta decoración en la plena plaza de la aduana. Es una vaina bien bonita, mire esas decoraciones, mejor dicho que es una cosa de verlo y decirlo y estar presente, son dos cosas muy distintas. Las decoraciones son muy bonitas y todo. Qué casualidad es que ahora que vinimos nos encontramos en una maratón donde hay mucha gente corriendo hasta llegar a la meta y al parecer todas las metas se encuentran ahí en todas las plazas de la aduana. Y bueno, son cosas bonitas y culturas que estamos viendo aquí en Cartagena. Bueno y ahora nos encontramos aquí con el Tarbo, el Tarbo de Oro, mira la diferencia cuando estás en los lugares distintos. El Tarbo de Oro no tiene el letrero de oro, adorado. Pero miren mi gente, o sea, o sea que el culé de vaina es mejor dicho que es. Aquí por los lados del Parque Bolívar, yo sí les voy a decir que aquí cerca se encuentra el Museo de la Esmeralda, el Museo del Oro, pero aquí atrás se encuentra el Parque Bolívar. Y acá al frente nos vamos a encontrar con todo esto. De todos los mismos universos de Colombia que han existido hasta hoy en día, hasta la actualidad. Mira, aquí les vamos a mostrar las primeras que se... Cuando empezó mis universos de las colombianas que han participado. Imagínate, de 1934 a 1947. La señorita Yolanda Emiliani Román. Mira, ahí está, miren todas las fechas, todas las fechas que se van mostrando. En 1953, del 53 al 55, del 55 al 57. Todas han sido todas mis universos que han participado y han representado a este país. Míralas aquí. Ya vamos aquí al 2018, 2019, 2020, 21 y 22. Ya vieron que están todas las que han participado en toda esta vuelta. Bueno, ahora nos encontramos aquí en la parte de la muralla. Porque también queremos mostrarles un poquito de lo hermoso que se ven. También como la zona allá de Boca Grande. Que le dicen Miami Beach Cartagena allá de Boca Grande. Por su demasiado edificio. Porque es una zona hotelera bastante full famosa aquí en Cartagena. Cuando tú lleguiste vayas a quedar de aquel lado. Aquí aprovechando que vamos pasando este puente peatonal. Para que ustedes vean que tengo una zona también full reconocida en esta parte. Ahora aquí estamos tomando un poquito de descanso. Porque el sol está bastante fuerte. Y en verdad ya hemos topado como 7 botellas de agua. Pero bueno. Quédense ahí, no se muevan. A ver si les sigamos mostrando más cositas. Aquí en estos lugares es un restaurante, café, bar. Que también lo pueden ver como suene mirador. Porque como está encima de la muralla. Allá al frente se está todo el mar. Acá tenemos toda la zona hotelera donde están los edificios. Es una zona full reconocida en las murallas. Y también encuentran muchas personas como el que está aquí el señor. Que son guías turísticos aquí de Cartagena. Que te dan una buena guía. Por todo para que no te pierdas. Si ven la forma de los cañones que están aquí. Que se guían. Están señalando hacia allá. Acá hay otros cañones. Que también te señalan hacia allá. Esto lo hicieron fue con el fin en la época de la ciudad. Cuando estaban creando la muralla. Porque eso estamos en la época del que más invadiera. El que más robara terreno. En la época de Simón Bolívar. De toda esa gente. Los ingleses. Los españoles. Que estaban declarando sus independencias. Las murallas fueron creadas. Fue para defenderse de cualquier ataque. De otros países. De otras colonias. Que querían invadir esta tierra. Esto lo hicieron en plan de defensa. Cuando quisieran venir por los lados en agua. De aquí lo levantaban a cañones. Y por el cual siempre se ha mantenido toda esta muralla que protege esta ciudad. Bueno. Ya hoy en día estamos en la civilización. Eso solo hace parte de la historia. Y ahora que vamos entrando dentro de la ciudad murallada. Como le veníamos diciendo. El contraste de las casas. Las antigüedades. Las historias que tiene cada vivienda. Son cosas que te dejan a uno bloque abierto. Y cada vez que uno va caminando más. Te vas encontrando un poquito. Y te vas sorprendiendo más. Y más. Y más. De lo lindo que es la ciudad murallada. Ahora nos encontramos en la plaza de Heredia. Pero siendo que encontramos que hay un evento grande. Muchos conocen esta zona. Que es la famosa plaza de Pedro Heredia. Esta zona se encuentra que es bastante divertida. Porque aquí en este sector se encuentran varias discotecas. Y bueno. También se encuentran de las damas de honores. Que brindan cariñito. Este punto es uno de los puntos grandes de encuentro. Un full famoso aquí. Dentro de la ciudad murallada. Si tú vienes a caminar de esta parte. Es bastante recomendable que te tires para acá. En la noche. Porque en esta zona es. Que te puedes tomar tu fría. Después de eso ordena un toque. Y ahí está el famoso Fidel. Y aquí tenemos la silla. La silletería acá al frente. Una arena bien bacana. Aquí que te puedes relajar. Si llega por acá por Cartagena. Mira ahí tienes el Spiderman. Vamos al Spiderman. Era comiendo dulce el Spiderman. Bueno familia. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirte. Dale like. Para que me apoyes un poquito. Y yo sigo mostrándote muchos lugares lindos de Colombia. Hasta la próxima. En el tercer lugar. El señor Manchola. E-A-R Manchola. Es el tercer lugar de Colombia. En el segundo lugar. Juan Abel Panchano. ¡Ale doctor!